El millonario está por salir a pasear. ¿Para dónde se van? Bueno, vamos a conocer aquí a Buenos Aires, es la parte más importante. Creo que los van a llevar por la boca, creo que después van a dar una vuelta por el Roseral y todo. Pero vamos a hablar un poco de fútbol. Ustedes están viendo en este momento a Paniagua. Si ustedes supieran los líos que se armaron con su famosa cabeza acá en Buenos Aires, no tienen ni idea. Todo el mundo habló de su cabeza. Ahora, yo quiero saber, si no puede contestarme ahora, digo, si dentro de 10 años nos encontramos acá en este mismo sitio. ¿Me podría contar la verdad si la tocó o no? Bueno, la verdad van a saber en este momento ya que una pelota bien ejecutada por parte de Julio Gómez, que es compañero mío. Que yo le, bueno, me tiré ahí con palomita y peiné la pelota, que se fue a parar dentro del arco. ¿La llegó a peinar? Sí, efectivamente. Llegué ahí hasta peinar la pelota y entonces se completó el gol y entonces hubo ahí los problemas para anular el gol. Dentro de 10 años si nos volvemos a encontrar se cuentan lo mismo porque a veces uno dice después, mire, nos hemos encontrado con la bruna después de mucho tiempo y si no, aquella pelota, aquella vez y la cambia un poco y otra vez con gallo y así, así. Sí. Bueno, no... ¿Me mantienen la misma? Me da lástima entonces, pero en este mismo momento ustedes están escuchando la verdad. Ok, muchas gracias. Preséntese nomás. Alejandro Orán. ¿Cómo lo está recibiendo la Argentina? Porque usted sabe que el periodismo también así de todo el mundo empezó a comentar de los problemas que podrían tener ustedes acá. ¿Cómo los han recibido hasta ahora? Bueno, hasta ahora muy bien, apenas llegamos anoche y bastante tarde y este es el primer encuentro que tenemos con los periodistas. ¿Tienen alguna especie de temor ustedes de salir a jugar al fútbol aquí ahora? No, simplemente, claro, respetando mucho al rival porque es un gran equipo, todos los equipos argentinos y conscientes de la responsabilidad grande que tenemos de representar nuestro país. Muchas gracias. Preséntese nomás. O no, tenemos que dar. Bueno, así está, lo veo muy contento. Lo digo, siempre vivo en la salsa. ¿Es la primera vez que está acá? Bueno, la tercera vez que veo. ¿La tercera vez? Sí, correcto. ¿Conoce todos los campos de juego? Bueno, siempre conozco el de River, de Racing. ¿Conoce el de San Lorenzo y el de Independiente? No, el de Independiente sí lo conozco. ¿El de Independiente sí? ¿Estuvo ahí ya? Sí, en el 56, 58. ¿Cómo no? ¿Qué piensa de ese campo de juego? Bueno, son canchas bastante buenas, esperamos. ¿Son mejores las de acá que las de Colombia o andan parejas? Bueno, yo creo que tanto las de Colombia son las de acá, son bastante buenas. Le vuelvo a hacer la misma pregunta, sí, porque nosotros en Periodismo Argentino se ha tratado en los últimos días constantemente de decir, de hacer un buen recibimiento. Que si alguien le pegó con la cabeza o no le pegó es una cosa aparte. Lo importante es el espectáculo y divertirnos, ¿no? No, sí. Realmente la pelota de cabeza por el pan y agua fue perfecta, seguro. La película que llega acá no se ve muy claro, no es que uno esté diciendo que no o que sí, es decir, no alcanzamos a distinguir realmente qué es lo que sucedió. Sí, pero nosotros realmente ya la vemos en varias cámaras, en forma rápida y en forma lenta. Se ve perfectamente cuando el pan y agua toca la pelota. Lo que nos ha impresionado así sobre Millonarios es que es un equipo de esos serios, armado futbolísticamente. Creemos que en el mundo en los últimos tiempos las distancias así futbolísticas se han acortado. Aquellos de que había países que sabían jugar muy bien al fútbol y otros no, y ahora están todos parejos. ¿Piensa usted lo mismo? Bueno, la verdad que nosotros a través del tiempo y el espacio hemos ido compenetrándonos y gracias a la unidad que existe el equipo está marchando bastante bien. Los dejo a pasear. Suerte y gracias, hasta luego, gracias por todo. Y ahí se van, rumbo al resto de sus compañeros, los está esperando el ómnibus, y se van de paseo rumbo al Rosedal, van a visitar La Boca, la Ciudad Deportiva, la Plaza de Mayo, y a los dos jugadores argentinos, Basílico y Villano, no los hemos podido entrevistar porque son los únicos dos que tienen permiso para separarse de la delegación y haber estado en la casa de sus familiares aquí en la Argentina. Me parece que una muy buena idea por parte de la Dirección Técnica del Millonarios. Gracias.